Felicidad La felicidad es un estado mental Lo sientes dentro de ti No interviene en lo exterior Es interno No tiene que ver la situación actual No importa si hace calor o frío Si el vecino no concuerda conmigo Si el del carro de enfrente va mal Cuando decides un día ser feliz Y te das cuenta que no depende de nadie Verás una luz interior Y te reconforta y te dices a ti mismo Esto ya lo sabía ¿Por qué me dejo llevar por lo contrario? Una voz interior te va a decir Bienvenido Te reconoces Te ilumina tu cara Y te das cuenta que no importa a nadie más Pero tú Siendo tú feliz Haces feliz a los tuyos A los que amas Se transmite Y ves los problemas chicos Insignificantes La gente se deja llevar por lo exterior Sus insatisfacciones no las hacen saber La amargura no los deja ver más que lo que les quema por dentro Puede ser odio Puede ser odio Celo por los años sido Por ejemplo Y no pueden No aceptan Que lo que dicen Es por celo Por la juventud Y belleza Que el otro irradia Ven el error en el otro Y no pueden Pero más que maldecir Y justifican ese maldecir En mostrar el error Pero cuando les dices Si ellos lo podrían hacer mejor Se retraen Se asombran que les digas eso Se justifican otra vez Diciendo que ellos no están para eso Entonces Para mostrar lo malo Si Esa como la vida Los ha tratado Nada más Esa amargura generacional Por así decirlo Enseñada Pasada Y aceptada Como norma de vida Es una actitud La que se toma Y es negativa Es un estado de ánimo Que no debe de Seguir a ser infeliz Es una actitud Que se toma Se toma O se deja Pero algunos Se aferran La felicidad No la buscas La descubres Dentro de ti Cuando le das cabida En tu pensar A la felicidad Te cambia tu aspecto Se te vienen Muchas ideas En la memoria De los errores En que estamos Acostumbrados La forma De pensar Nueva Choca Con nuestras ideas De vida Ves con claridad Pero también Ves la amargura ajena Porque ya Descubriste Ese manto Que nos tapa Ese sentir Descubrir Algo Que ya estaba Ahí Con anterioridad Solo faltaba Aceptarla Verla Así como La amargura Que se acepta Porque se mama Se pasa De generación A generación Pero Y la felicidad Y la felicidad Eso se puede Transmitir También Se puede Pasar Al otro Habrá Algunos Que te tachen De ilusión De loco No le dan Cabida A ese sentir No se escuchan Interiormente Se dejan Llevar Por lo que ven Hacia afuera Y se desconectan De su ser No lo aceptan Y no quieren Más que sentir El dolor Ese dolor Ese sentimiento Que nos hace Sentir vivos Dirán unos Es la costumbre Y me hace Sentir yo Mi estomago Lo acepto Y hasta Estreñido Estoy No pueden Soltar esa idea Y la cargan Por muchos años De ahí viene El estreñimiento No dejar ir Las ideas Viejas Las machacan Y las traen Una y otra vez Es darle vuelta Es reciclar El concepto De felicidad Es aceptarla Concebirla Es verla Ahí está Ahí La escondimos Y no la encontramos La llave De la felicidad Pero la llave Y la puerta Son una Nosotros No importa Nada Pero el momento Que seamos felices De eso se trata Ese es el secreto Cuando ves Tu felicidad interior La vas a identificar En el otro También Como chispas De vida En sus ojos O en ciertos Gestos Infantiles En ese adulto Así como Vemos y Identificamos Y calificamos La amargura Así veremos Y buscaremos Ser feliz Al otro Porque se lo merece Es contagiosa La felicidad La amargura Se deja pasar Así como La medicina Amarga Que sabe mal Es buena Pero para el enfermo Pero no para el sano Sería curarse En salud Si así sirve No la compongas No se trata De agradar al otro No se trata De ser monedita De oro Es no ser original Si esa mentalidad Tienes No dejar Que las situaciones Nos manden En nuestro ser Ese es sagrado Y es primordial Podrán haber retos En nuestro diario andar Pero no deben De influir En ese sentir interior Dejarse llevar Es perder la cordura Es insancitez No concuerda Choca Una idea Con la otra La mente La confundimos Y toma el camino Conocido El de dolor Otra vez Toma su tiempo Cambiar la idea Así como tomó Su tiempo En estar amargado Y dolido Con la vida Re Sentimientos pasados Los re Recordamos Los Recreamos En nuestra mente En milisegundos Los traemos A nuestro hoy Y aquí Alguien nos los enseñó Y se quedó En la memoria Nos programaron Para eso Pero no Para ver La claridad Que da la felicidad Los problemas No deben demandar En cómo Me voy a sentir Hoy Eso es Dejarse llevar Por el otro Es ser Manipulable Y presa Y presa Fácil Es nuestra decisión Ser feliz Eso se decide Es ser O no ser Nos gusta ser Y tomar el papel De víctima Nos dejamos llevar Por nuestro pensar Por cómo me levanté hoy Y mi primer pensamiento Fue negativo Y así es Como voy a andar Todo el día De víctima Sin saber Que somos creadores Creamos nuestro humor Creamos nuestro genio Creamos nuestro carácter Esos Los creamos No es de afuera Viene de adentro Esa Como me siento Y eso es interior Se refleja Pregúntate ¿Qué queremos? ¿Qué es lo que añoramos? Lo que nos negamos Recordemos nuestra infancia ¿Qué felicidad? ¿Y cuándo la perdimos? No la infancia Infancia es nacer de nuevo Es iniciar de nuevo Cada día es de descubrir algo nuevo Entonces somos infantes cada día Cada día trae algo nuevo Nace alguien nuevo que tengo que conocer La felicidad es la que se pierde Se deja a un lado Nos estorban Simplemente la minimizamos Nos ocupa la mente en otras cosas Pero la felicidad está ahí Hay que descubrirla Y darle cabida en nuestro yo Eso sí cabe en mi vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!